¿Verdad? Entonces, veamos hermanos lo que puede acontecer. No digo puede, va a acontecer, pero ahorita nada más, hermanos, se nos está dando una advertencia. Ahora, fíjense lo que termina diciendo ahí, dice ahí, dice, y habrá pestes, ¿Verdad? Y habrá hambres, ¿Verdad? Hasta ahorita no hemos experimentado hambres. Tal vez algunos cuando fueron pequeños, cuando fueron niños, habrán dicho yo, pero hambre, hambre, en el sentido, como cuando fue la gran depresión aquí, hermanos, que dicen que la gente solo se alimentaba de papas, imagínense. Entonces, lo único que había para comer eran papas. Y eso que había, hay lugares en Corea del Norte que se dice que la gente lo que come es pasto. Imagínense, es grama, es zacate, es lo que come la gente, porque no hay comida. Entonces, hermanos, si no entendemos, si no aprendemos, si no volvemos nuestro corazón a Dios, hermanos, hay cosas peores que pueden suceder. Y van a suceder. Pero, si estamos en Dios, hermanos, Él nos va a proteger, Él nos va a cuidar, Él nos va a guardar. Él prometió estar con nosotros hasta el fin de nuestros días. Mire, amados hermanos, dice, sigue diciendo ahí, y terremotos en diferentes lugares. Habrá grandes terremotos, hay gran temor por ciertos terremotos, hermanos, hay gran temor en el corazón de los hombres, algunos ya se les ha olvidado. Pero hay lugares, como California, donde se espera un terremoto de gran magnitud. y algunos otros lugares, hermanos, donde va a temblar, y va a temblar. Hermanos, pero hoy antes de que todo esto acontezca, hoy antes de que esto vaya peor, hoy antes de todo esto, fíjense lo que la Palabra de Dios nos dice, y ya para terminar en este día, el versículo 13, ahí mismo, ahí terminamos, más el que persevere hasta el fin, ese será salvo. Más el que persevere hasta el fin, dice la Palabra, ese será salvo. El que se mantenga, hermanos, firme, en el camino de Dios, en las cosas de Dios, ese será salvo. Salvo de qué, hermano? De la condenación. De lo peor que viene, porque lo que hemos visto, hasta este día, dice el versículo 8, todo esto será principio de dolores. Todo esto será principio de dolores, hermano, pero vendrán cosas peores, vendrán cosas que nadie espera, hoy lo que hemos vivido, nadie lo esperaba, pero vendrán cosas peores. Así que hermanos, hermanas, vamos a hacer una oración, por ustedes, voy a orar por aquellos que quieran oración, estén necesitados, después, nuestro hermano pasará a orar un tiempo más, y daremos por terminado esto, si Dios quiere, hermanos, si Dios lo permite, por fe, vamos a tratar de ver si, el martes podemos abrir la oración, aunque sea unos cuantos, nada más, vamos a pedirle a Dios con todo el corazón, pero mientras yo oro por ustedes, que están allá, le pido a Dios por la vida de cada uno de ustedes, Señor y Dios nuestro, miren esas personas, miren esos hermanos, hermanas, que nos están escuchando, que nos están oyéndose, yo no conozco sus necesidades, pero tú si las conoces Señor, yo no conozco la angustia, que haya en sus corazones, pero tú si la conoces Señor, te pido por la vida de cada uno de ellos Señor, donde quiera que estén Señor, en Estados Unidos, en México, en cualquier lugar, que nos vayan a escuchar, que nos vayan a ver Señor, allá donde estén Señor, que tu mano de poder, y de misericordia, sea sobre cada uno de ellos Señor, te pido perdón Señor, por nuestras faltas, por nuestros errores, por nuestros pecados, acuérdate de nosotros Señor, acuérdate de tus hijos, de tu pueblo Señor, de aquel que reanimiste, con tu sangre preciosa Señor, perdónanos Señor, si te hemos fallado Señor, perdónanos Señor, si hemos hecho las cosas mal Señor, ayúdanos Señor, a no caer, en la tentación de este mundo, ni en los deseos carnales, de este mundo Señor, ayúdanos Señor, a poder seguir adelante, siempre Señor, en el nombre precioso, de Cristo Jesús Señor nuestro, amén y amén, nuestro hermano, nos estará dirigiendo en oración, por un tiempo, que el Señor Jesús, le bendiga a cada uno, de ustedes. Alabado sea tu nombre, Señor Jesús, ahí donde estás, amigo o amiga, tu hermano o hermana, que estás, escuchando, escuchaste esta palabra, de parte de Dios, si estás retirado, de los caminos del Señor, te pedimos, que te acerques a Él, que te humilles ante Él, que vengas ante su presencia, y que le digas al Señor, Señor perdóname Señor Jesús, dame otra oportunidad, mi Dios todopoderoso, aleluya, amigo o amiga, tu que estás ahí, que no has querido nada, con el Señor, te lo pedimos hoy, en este día, que busques la presencia, de Dios, que te acerques a Él, porque mira, el día del Señor, vendrá, y vendrá como un relámpago, como, que sale de allá, del oriente, aleluya, ese día, ese día del Señor, vendrá, y será terrible, para todos aquellos, que no se han acercado, a sus caminos, porque sólo hay dos caminos, hermano, hermano, amigo, amiga, sólo hay dos caminos, uno es, para estar con el Señor, en la eternidad, aleluya, descansando, olvidándose, de todos los problemas, de todas las enfermedades, de todo lo que ocurre, aquí en esta vida, pero, será terrible, para todo aquel, que no ha confesado, con sus labios, que tú, el Señor Jesús, es nuestro Dios, habrá un lago de fuego, aliento, aleluya, para todo aquel, que no se ha acercado, que no confiese, con sus labios, que Jesús, es el Señor, te invitamos, hoy en este día, aleluya, que te acerques a Él, con un corazón, contrito, y humillado, aleluya, porque dice, su palabra, allá en, Apocalipsis 22, 14 y 15, bienaventurados, los que lavan, sus ropas, para tener derecho, al árbol de la vida, y para entrar, por las puertas, en la ciudad, mas los perros, estarán fuera, los hechiceros, los fornicarios, los homicidas, los idólatras, y todo aquel, que ama, y hace mentira, aleluya, palabra fuerte, de parte de Dios, palabra muy fuerte, aleluya, donde el Señor, nos habla, donde el Señor, nos dice, que debemos, devolvernos, de nuestros malos, caminos, de nuestro mal, caminar, aleluya, que nos olvidemos, de hacer lo malo, hoy, en este día, yo te invito, que confieses, con tu labio, que Jesús, es el Señor, arrepiéntete, vuélvete, de tus malos, caminos, vuélvete, a Dios, todopoderoso, aleluya, aquel, que dio su vida, por ti, y por mí, en esa cruz, del Calvario, no importándole, tanto sufrimiento, que hubo, en su cuerpo, aleluya, como lo azotaron, como lo escupieron, su lanza, enterrada, en el costado, aleluya, y él, nunca abrió, su boca, para hablar, maldición, sino que dijo, Señor, perdónalos, porque no saben, lo que hacen, aleluya, él derramó, su sangre, preciosa, aleluya, por cada uno, de nosotros, hermano, hermano, si estamos aquí, hablándote, no es porque, seamos buenos, es porque el Señor, nos rescató, de lo más vil, y menospreciado, aleluya, estábamos perdidos, hundidos, muertos, en el pecado, pero el Señor, nos dio una nueva vida, aleluya, una nueva vida, en Cristo Jesús, y ahora, te puedo decir, te puedo decir, que soy libre, que somos libres, y lavados, por la sangre, de Cristo, aleluya, y yo te invito, hoy en este día, a esta salvación, tan grande, que seas libre, hoy en este día, aleluya, que te arrepientas, de tus pecados, y que te acerques, a él, aleluya, gracias, te damos, Señor Jesús, te damos, Señor, gracias, porque tú eres bueno, Señor, y para siempre, es tu misericordia, Señor, tu misericordia, se sigue extendiendo, Señor Jesús, aleluya, a pesar, Señor Jesús, de que el hombre, Señor, es malo, a pesar, Señor Jesús, de que el hombre, no voltea hacia arriba, Señor, tu misericordia, mi Dios, se sigue extendiendo, Padre Santo, aleluya, todavía, Señor Jesús, todavía, tu brazo, Señor, sigue extendido, Señor, hacia la tierra, Señor, para que el hombre, la mujer, Señor, el joven, la jovencita, se vuelva a ustedes, su mal caminar, le damos gracias, Señor, hoy en este día, Señor, que nos permitiste, mi Dios, aleluya, escuchar tu palabra, Señor, y hablar de tu palabra, mi Dios, todo poderoso, gracias, te damos, Señor Jesús, pidiéndote misericordia, Señor Jesús, por cada uno de aquellos, Señor, que nos están viendo, a través de las redes sociales, Señor Jesús, gracias, te damos, Señor Jesús, pidiéndote, Señor, por tu iglesia, Señor, que no desmaye, que siga firme, adelante, que se esfuerce, que si no puede venir, a este lugar, al templo, a escuchar tu palabra, allá en su casa, que escudriñe la Biblia, porque de ahí, Señor, tú nos hablas, de una, de dos, de tres maneras, Señor Jesucristo, aleluya, te pedimos por tu iglesia, Señor, que se esfuerce, Señor, que no se olvide, como Pedro, Señor, cuando usted, Señor, se fue hacia arriba, Señor, y él se fue, Señor, con su ataraya, con su red, Señor, a tirar, Señor, la red, en el mar, Señor Jesucristo, no, Señor Jesús, aleluya, que tu pueblo no se olvide, Señor Jesús, que somos lavados, por tu sangre preciosa, Señor Jesucristo, y que si estamos en este lugar, que si estamos pisando esta tierra, es por tu grande misericordia, gracias, te damos, Señor Jesús, nos vamos a despedir de este lugar, pero nunca de tu presencia, que la paz del Señor, esté con cada uno, de nosotros, aleluya, Dios los bendiga, y que cielos estén, que Profesor,